Mi nombre es Patricia Núñez, mi mamá Luisa Manoni, 86 años, una señora con algunos problemas cardíacos, medicada, anticoagulada, el día 15 de octubre, ella cae de su misma altura, o sea, en parada, ya caminaba con dificultad, medio tropezaba, en la misma casa para ir al baño. Bueno, cae, lamentablemente, entre cerámica y cerámica, hace un tajo en la frente, lo cual esto conlleva un montón de sangre, no estaba yo, yo vivo en San Fernando, estaba mi hermana, que es la que está más cerca, en Villa Bosch, y bueno, empezó todo un griterío, la gente del barrio, como la conocía mi mamá, llamaron al SAME, de 3 de febrero, y el SAME es quien la lleva a la clínica, la traslada a la clínica, a la merced de Martín Coronado, ex Benvenuti, es lo que se dice, teóricamente el director actual es el doctor Bruñez, con el cual hablé, ese día la suturan, como mi mamá estaba consciente y en tiempo y espacio, la mandan, muy bien, la mandan, mi mamá llegó con hambre, una mujer grande, que no le gustaban los lugares, las clínicas, no le gustaban tan internadas, ni nada, se quiso ir, se fue por sus propios medios, tomó un remis con mi hermana, a 4 o 5 cuadras vivía ella y tomó un remis y se fue a su casa, tomó la leche, tenía hambre, estuvo bien viernes, estuvo bien sábado, y el día domingo a la mañana, ella dice, se despierta y dice, tener un dolor en la nuca, dice, me parece, le dice a mi hermana, dormí mal, entonces le dice, un pseudo doctor, porque no se puede decir doctor, yo soy bruta, burra, tengo séptimo grado, casi 60 años, pero se entiende que si uno va a despertar a alguien, cuando uno hace un, la toca o la sacude, la persona reacciona a ese estímulo, no puede no decir nada, este señor, pseudo doctor, vuelvo a repetir, intentó que despertara, no despertó y le dijo a mi hermana, estando en la calle, sigue diagnosticando así, cuando él debería haber dicho, que raro, por lo menos, bueno, la segunda vez, mi mamá para esto seguía durmiendo, hace una deposición, llama justo a mi prima, que es doctora, Nora Manoni, y le dice a mi hermana, no, no, tu mamá está en la sobrina, y le dice, está en coma, y vos, ¿por qué pagas los 3, 4 meses? A ver, es muy simple, si no es negocio, no lo asistan, que pongan clínicas especiales para PAMI, mentira, es negocio igual, porque si no, no las tendrían, si no, no agarrarían PAMI, por algo lo agarran, eso estoy convencida, y desde hace años, mi papá ya no está en la tierra, animal, nosotros, los humanos, muchos, dejamos tirados, o no les damos importancia, al contrario, los cobijamos, los tratamos de hacer sentir bien, de ayudar, ¿cómo no ayudar a un ser humano? La clínica se ocupa un poco, cuando yo pedí las historias clínicas, de fraguar historias clínicas, de mentir, de decir que mi mamá estuvo 4 horas en el show, pero no sé, no nací sabiendo, y me dirigí a PAMI, que es lo que corresponde, el 138, cuando mi mamá murió, claro, esto es muy simple, ahí dense cuenta, cuando mi mamá muere, la denuncia, el 138, cuando buscan, dicen, no, pero si con este número de beneficiario no existe, claro, no existía, porque está muerta, ¿sabés? Y ya tan pronto le diste de baja la denuncia, si la denuncia no comenta. Acá te quería preguntar, tu mamá cuando se retira, ¿alguien le advirtió la gravedad de lo que podía llegar a tener? No, según mi hermana, lo que le dicen es que podía tomar esta girola, algún analgésico, y cualquier otro síntoma, si había algún vómito, dolor de cabeza, alguna cosita. Lo único que lamento es no haberle abierto la gasa, el parche, abierto, y ver eso o tomar una foto. Lamento no haberlo hecho. ¿No le hicieron ninguna radiografía, tomografía? Nada, nada, no se la quisieron hacer. ¿Y se notaba que era una persona de edad avanzada? Sí, sí, aparte se dan los documentos cuando uno entró a una guardia y tenían, aparte era una clínica que incluso la atendió otras veces, ella fue operada ahí del túnel Jarpier, corta el cintrón cuando hay una operación y se da heparina, porque la sangre no tiene que estar ni muy líquida para que no se vaya en sangre la persona, por eso los golpes son tan peligrosos para la persona anticoagulada. Y tengo entendido que hay un médico que nunca se identificó como suelen hacer, o se presentan como médicos, que reconoció que si él hubiese estado en la guardia, le hubiese hecho mínimamente una tomografía. Sí, a todos le preguntaba lo mismo. La causa, por medio de una misma abogada de PAMI, que hablamos por celular, particular una de la otra, me dio este lugar que era la UFI contra PAMI, porque no es de PAMI, es estatal, pero se dedica a las denuncias que tienen que ver con PAMI, apeles por email, me llamaron como cuatro veces, un muchacho que se llama Juan José, muy amablemente, y de ahí ellos lo consideran un homicidio, culposo. Me lo pasan a la UFI 4 de Villa Ballester, donde yo me mandan el email, yo mando un email, pero me contestan que debo presentarme. Pido permiso a mi trabajo, obviamente, pues que trabajo para vivir, y como que yo vuelvo a declarar, todo de vuelta, y ahora se va a hacer, obviamente me dieron por entendido, que había que hacer una autopsia, para saber realmente. Realmente qué fue lo que causó la muerte. Y si había que haber hecho algo antes. Es, a ver, yo dentro de mi ignorancia y de séptimo grado, y con 60 años, a ver, ella llega el día 17 de octubre del 2021, a un ciego y a cualquier ignorante como yo. Se llega a esto por eso. ¿Y cómo se vive? ¿La familia, esta ausencia repentina? Porque creo que nada hacía preverte. No, no. Mi mamá, esta era la segunda caída. Pero la primera fue de plano. Cayó, o sea, caminando como si hubiera trastabillado, hacía rato, ella después estuvo en mi casa y todo, que yo le saqué fotos, claro, se golpeó toda. Nunca pensé que después de esta caída, habiendo sido atendida, suturada, calla, esto era, aparte los golpes más peligrosos, en realidad, siempre te dicen los médicos, son los golpes aquellos que no sangran. Y en este caso ella, al abrirse su frente, sangró un montón, o sea, y fue cocida, y bueno, fue asistida, o sea que, yo la verdad, nunca imaginé este desenlace, pero, ni por las tabas. O sea, uno confía en... Ahora, se cae de su propia altura, acá no la empujaron, no se cayó en la calle, el piso era un billar, porque era, es como si fuera acá, esto es, baldoza, era cerámica, era lisito, pero claro, justo golpea, se ve entre las coyunturas, donde está una baldoza con la otra, eso debe haber rajado, y fue lo que, en terapia, me dicen, tiene un ring, no miento, fue el día domingo, en terapia, cuando yo tenía la tomografía, tiene un ring de seis, que no puede ser, o tomó vino, o comió lo que no debía, o tomó de más pastillas, ninguna de las tres cosas, doctor, mi mamá, no tomaba de más, porque le tomaba trastornos, como colon irritable, o sea, y tenía gente cuidándola, en ese momento, o sea, ya de un tiempo, porque ella venía, como, empeorando con esto, de que caminar le costaba, o sea, no estaba sola, ella no se cocinaba, le cocinaba la persona, o sea, nadie le daba nada malo, tomar dos veces la pastilla, pero ni ahí, o sea, y así, de tres, estaba en perfectas condiciones, ahora, yo pregunto, y sigo siendo la misma ignorante, Patricia Núñez, que dice, si hace 15 días el RIN, estaba en buenas condiciones, que aceleró el RIN, a que subiera, la pérdida de sangre, la hemorragia interna, subió el RIN, para aquellos que son médicos, entienden, hematólogos, que entienden, saben lo que es el RIN, es parte, a veces, en una vez por mes, que se le hace un análisis de sangre, y se mide, ¿por qué? porque según la medición, de cómo esté su sangre, es la cantidad de cintrón, que debe tomar, y tenía su pastillero, o sea, eso no se mezclaba con nada, ¿tu impresión, de cómo funciona el PAMI, en los años que tenés de...? Vuelvo a repetir, es un negocio para muchos, no para nosotros, no para el de afuera, no para el que se atiende, no para los hijos, o los deudos, de aquellos, no, es un negocio grande, para ellos, por eso repito, ellos se quejan, que PAMI paga, los 30, 60 días, y que por eso, no pueden atender bien, no pueden dar los turnos, no puedo hacer tal estudio, o dar un turno al médico, de tu bolsillo, va la plata, como en la cerca de muchos, cuando fue lo de mi papá, hace 15 años atrás, va para 16 años este año, yo pateaba las puertas de PAMI, y pateaba las puertas de los hospitales, y me he peleado con el doctor Fresta, director de una clínica de San Fernando, que hoy por hoy, ¿qué es lo que esperas? Espero lo mismo, que esperé siempre, la gente, cualquier persona, humana, debe ser atendida, con dignidad, dignidad, y justicia, sí, dignidad y justicia, parte de esa justicia, es la dignidad, es la empatía por el otro, es un ser humano, por eso dije hace un rato, no dejamos un perro, que encontramos en la calle, más de una persona, nos apena, lo ayudamos, lo cobijamos, y un humano que, ahí está, el 138, que yo elevé la enuncia, a los tres días, como mi madre había fallecido, ya había cerrado la causa, no existía, ese número de afiliados, no existía, claro, no digo para PAMI, los afiliados, son un número más, nada más, es cobramos por este numerito, por este otro, por este otro, somos números, de entidad, nada más, y somos arcas, para el bolsillo de ellos, y de muchos, que gente como yo, que no sabemos, van para atrás, esto no va a PAMI solo, yo me presenté, a PAMI San Martín, PAMI San Martín, se pone la camiseta, plegada de pie a cabeza, y de gente, no hacen nada, de hecho, la denuncia, le cobran una multa, a la clínica, de 30 mil pesos, o sea, la vida de una persona, o sea, la vida, de un ser humano, para ellos, vale, 30 mil pesos, que lo cobra PAMI, no es que, esto es una plata, que ni yo cobro, ni me interesa cobrar tampoco, si, es una multa, una multa de PAMI, al proveedor, claro, también, hay una multa, que es un poco más importante, es una terciaria, es contratista de PAMI, de donde vino, de morón, ese pseudo doctor, del que yo me quejo, es de morón, PAMI, tiene que desdoblar la causa, porque no tiene injerencia, en morón, para poder cobrar, o sea, multarlos a ellos, o sea, que ellos, por una cuestión operativa, que es un problema de ellos, terminan, y dice, dejarlo dormir, tres o cuatro horas, tiene sueño, cuando se cayó el día viernes, le ve el parche, lo intenta despertar, y no puede, cualquier ignorante, como yo, sabe que algo pasa, si no es, que está en coma, algo raro hay, vamos a llevarlo a un lugar, por lo menos, lo mínimo que pedía, no lo hizo, no digo, que se hubiera salvado, en ese momento tampoco, pero hace algo, que corresponda, vos el médico, no yo, si, si, obvio, es entendible, bueno, entonces, ahora, te resta esperar, la exhumación, si, que supongo, que se reabrirá, ahora en febrero, que ni bien, obviamente, como es mi forma de ser, muy punzante, muy, muy jodida, como dirían muchos, y los que me conocen, y los que me van a conocer, y seguirán conociendo, saben, si bien, no hace falta, que vaya al cementerio, tengo pedido sacar fotos, a quienes estén, al cuerpo de mi madre, y ya antes de febrero, que se reabra, la feria judicial, voy a mandar email al lugar, bueno, Patricia, te agradecemos el tiempo, vamos a acompañar, el reclamo, acompañar el caso, creo que es un testimonio, muy claro, que de alguna manera, representa, tener la honestidad, porque mucha gente, uno encuentra, que se queja del PAMI, pero se queja, por cuestiones políticas, vos haces una diferencia, que hace 15 años atrás, era igual, o sea, que nunca ha brindado, un buen servicio, nunca, nunca, entonces, esto es bueno, para que, si queremos realmente un cambio, tenemos que empezar, reconociendo, que esto es un problema, que, de alguna manera, nos atañe a todos, nos atañe a todos, y que, están involucrados, todos los partidos, a través de una cámara, de un documental, o de una, una nota, de una nota, yo lo que quiero pedir, es la gente, que se sume, que se pliegue a esta página, como pedí, porque de esta manera, quejándonos, denunciando, haciendo las denuncias, a todos los ámbitos, sea PAMI, errada o no, no importa, a PAMI, a esto, a todos lados, se llega, pedido de jura, no somos porquería, nadie, todos tenemos derecho, a una dignidad, a vivir, y a morir, dignamente, todos, pido, que teniendo esta oportunidad, con este muchacho, que nos ayuda, que sabe, que nos puede dar una mano, a todos, pido, que se plieguen, a sumarse, a su página, PAMI, impunidad, y muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!